Prácticamente todo el juego, ¿no? Obviando lo que es el LGR, perdón, los RPG y el cuchillo, ¿no? Eso pues vamos a dejarlo descartado, que sabemos que pues personas que utilizan esto mismo, que me utilizan cuchillo y esas cosas, pues de competitivos no tienen absolutamente nada, ¿no? Los saluda el Mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un capítulo más de mi serie titulada Con el Arma Pro Si tú eres nuevo en mi canal, antes que nada, bienvenido, siéntate como en casa, déjame decirte que mi canal es tu canal y te explico En esta serie analizamos las distintas armas pro que yo tengo en mi arsenal y las comparamos con su versión normal En el recuso del video te estaría diciendo que tal me parece el arma y si te la recomiendo o si no te la recomiendo y el por qué, por supuesto En esta ocasión como pueden ver toca el turno de analizar el arma más polémica que trajo esta última actualización para Modern Combat 5 de la clase de cazarrecompensas Estamos hablando de la SLS3 en su versión pro, el arma nivel 1 de la clase de cazarrecompensas Armas que la verdad es que causó muchísima, pero muchísima polémica cuando recién salió La verdad es que me estuvieron diciendo muchísimo, Mafia, por favor, subí un gameplay analizando esta arma La verdad es que no tenía pensado hacerlo debido a que yo no soy a favor de esta arma Yo estoy en contra, sinceramente, de que esta arma sea utilizada Y en el recuso del video les estaré contando un poquito el por qué, ¿no? Sin embargo, ustedes muchísimos ya conocen la serie más vieja de mi canal Que viene siendo la serie con el arma pro, ahí está y tenemos el bomber ya disponible Así de chetada está la nueva clase, así nada más Entonces, bien, entonces, como les digo, ustedes conocen mucho esta serie en la que yo analizo todas las armas Y les comparo su versión pro con la versión normal Y era obvio que tenía que analizar esta Así que dije, vamos a darle un poquito de... vamos a complacer un poquito a la audiencia Y vamos a subir un video con este... con esta arma Va a ser el único video, el primero y el último, el único que vaya a subir utilizándola Pero, pues, vamos a decir todo lo que tengamos que decir en este video, ¿no? Vamos a hacernos aquí la cuarta kill, Dios Pero mira, es que es muy, muy sencillo matar con ella, tú estás viendo Soltamos el mover para comenzar con estilo, ¿verdad? Y se me fue ese Vamos a mirar, aquí vamos a hacernos una doble, ahí está, uno, dos Ahí está perfecto, es que es muy, muy sencillo matar con esta arma, sinceramente, demasiado Muchos ya saben, para los que no sepan, la manera en que puedes matar con esta arma Es simple y sencillamente teniendo a tu objetivo dentro de este campo de referencia Que tenemos ahora mismo en la pantalla Que vienen siendo estas dos líneas blancas que asemejan una mira enorme Pues simplemente con que tu objetivo se encuentre dentro de estas dos líneas Estarías apuntando vaya automáticamente a la cabeza del objetivo Mínimo a la parte alta del pecho Pero casi siempre es a la cabeza Mira, vamos a darle aquí a este Ahí está perfecto, bien en la cabeza Como te comento, la mayoría de disparos son siempre en la cabeza Y las balas se auto redirigen, ¿no? Se autodirigen Aquí mismo te estoy dejando la habilidad de esta arma Que como ves, pues es prácticamente esto, ¿no? No se puede apuntar con esta arma Y las balas van dirigidas automáticamente hacia tu objetivo Siempre y cuando tu objetivo se encuentre dentro de este campo de referencia Esto me parece bastante peculiar a mí El porqué es que sabemos que cada clase tiene un arma Que viene siendo el arma de nivel 6 Que tiene una habilidad Vamos a darle a estos que vienen por aquí Se me va Le doy o no le doy Y ya son dos contra mí Me mataron Y ese tal que se recompensa también con la AR-34 Un arma muy buena que ya estaremos subiendo el análisis también Claro que sí Vamos a tener el aéreo por aquí Y vámonos de aquí Que no me di cuenta ni donde resbauneé Estuve ahí arriesgando mi pellejo Y de suerte no me hicieron nada, ¿no? Entonces, bien Como te comento, me parece bastante peculiar Que en esta ocasión, en esta clase No hayan agregado el arma nivel 6 con habilidad Sin embargo, hayan agregado la nivel 1 Se me hace bastante, pues, peculiar Como te comento Sin embargo, pues, es una simple habilidad Que tienen todas las armas Ahora, ¿estoy yo a favor o estoy en contra de esta habilidad? Sinceramente, siéndote muy, muy sincero Yo estoy en contra Y es que a mí me parece que pierde un poco el sentido el juego Se me hace que se pierde la competitividad No sé si estoy diciendo la palabra correctamente A lo que me refiero Es que esta arma tiene muchísima ventaja Frente a todas las demás armas de prácticamente todo el juego, ¿no? Obviando lo que es el LGR, perdón Los RPG y el cuchillo, ¿no? Eso, pues, vamos a dejarlo descartado Que sabemos que, pues, personas que utilizan esto mismo Que me utilizan cuchillo y esas cosas Pues, de competitivos no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, como te comento Mira, es, fíjate nada más Ahí está perfecto Fíjate nada más Además de que es muy, muy chetada Porque las balas dan dirigidas automáticamente Mira, vamos a ver este también Este no se escapa, ¿eh? No se escapa O si se escapa No se escapa O si se escapa Mira Mira, vamos a darle ¿Le damos o no le damos? Ahí está perfecto Ok Eh, como te comento Además de esto, eh Las balas van dirigidas automáticamente Eh, y tiene un muy, muy, muy buen alcance Tú lo viste de donde matamos ahorita Al objetivo La verdad es que el arma tiene muchísimo alcance Tiene un cargador muy, muy decente Pues, precisión lo tiene full Tiene la precisión al máximo Entonces se me hace muy, muy chetada Y yo opino Sinceramente que en próximas actualizaciones A ver si me salvan bomber Ahí está Perfecto Ok A ver si, eh Como te comento En próximas actualizaciones Deben de bajarle Eh, yo opino que tienen que arreglarla Porque si se me hace muy, muy chetada La verdad es que me molesta A mí en lo personal Me molesta cuando las personas tiran esta arma Hoy me toca estar del otro lado Y utilizarla Cosa que no haré muy a menudo La verdad es que ni siquiera Tengo todos los accesorios de esta arma Porque como te comento No la utilizo La única vez que la he utilizado Fue cuando estaba desbloqueando Pues los accesorios Eh, cuando estaba desbloqueando Las siguientes armas De los siguientes niveles Solamente ahí Ahí la he utilizado Y acabamos perdiendo Dios mío Pero me fue bastante bien, eh 22-2 No ha sido una mala partida Y le parece que con esta arma Es súper sencillo Eh, me quedaron aún Algunas cosas que decir Así que esperadme un momentito Y nos vemos en la siguiente partida Muy bien Estamos ya dentro de la siguiente partida Y aprovechando que está por comenzar Te voy a decir lo que cambia La versión pro De la versión normal En la SLS3 Y lo que cambia Eh, esta versión La pro Es que le agregan Eh, un poco más de cargador Para quitarle un poco de movilidad Cosa que a mí se me hace Eh, bastante bien Debido a que Bien, el Ah, bajo de movilidad Vaya, esta Ah, bajada de movilidad Que le pegan al arma Se nota Y se nota Bastante La verdad No te voy a mentir Eh, sin embargo Eh, la mejora de cargador No se nota Absolutamente nada Debido a que necesitas Muy, muy pocas balas Para poder acabar Con tu adversario Cosa que pues Al hacer esto Al bajarle la movilidad Y aumentar el cargador Están haciendo el arma Pues un poco peor, ¿no? Y esto me parece un acierto Por parte de Gameloft Por el simple hecho De que no podían hacer Esta arma Más, más chetada De por sí Fíjate nada más Ya lo efectiva que es La verdad es que Tienes que tener Muy, muy poca habilidad Para poder matar Con esta arma Entonces imagínate Que lo hubieran hecho Mejor todavía Pues hubiera sido Chetada Pero chetada, ¿no? El doble de lo que ya es Así que Pues que no la hayan Mejorado Me parece muy, muy bien Sin embargo Como te comento Aún así Eso sigue siendo una máquina Y me parece pues Más chetada De lo que ya es Para mí En futuras actualizaciones Tienen que corregirla Sí o sí Vamos a intentar hacernos Aquí una doble kill Y se me va este Y me tira granada Y se la regresamos por ahí Ese es un cazarecompensas ¿Eh? Así que Pues se va a poner parejo Por aquí viene Mira, vamos a hacernos Una doble kill Y le damos Ahí está Perfecto A los dos Nos los llevamos Excelente Como te comento Sigue siendo muy sencillo Utilizarla La verdad No tienes que tener Mucha habilidad A largas distancias Es muy, pero que muy sencillo Matar Es casi seguro Que a largas distancias Vas a acabar con tu adversario Por aquí me van a granadear Estoy seguro Que me van a llevar granadas Sabía que me van a llevar granadas Lo venía venir Hacemos dos kills Con el bomber Excelente Y como te comento A largas distancias Es muy, muy sencillo Matar A cortas distancias Quizá es un poco Más complicado Cuando tienes a un enemigo Que sabe moverse Que es bueno Debido a que Para que haga efecto El arma Tienes que tener A tu adversario Dentro pues De este rango De visión Que te da el arma Y si lo tienes fuera Automáticamente El daño Que ejerce el arma Por disparo Disminuye Entonces cuando tienes A un enemigo Muy, muy cerca Que sabe moverse Obviamente Se sale de este De este rango Y pues El daño Que inflige el arma Se vuelve a reiniciar Y es menos efectiva ¿No? Sin embargo Ay, ay Quien pues Siendo bueno Y teniendo una buena precisión Puedes matar Sea como sea Con esta arma Y como te comento A mi se me hace Muy, muy chetada Creo yo Que tienen que disminuirla Si o si En la próxima actualización Como ya han dicho Muchos youtubers La verdad es que Tiene muchas maneras De donde disminuirse Fíjate nada más Ese sabe moverse Ese sabe mover bien Y aún así Pues se quedó Uy, me mataron Lástima Pues se quedó corto ¿No? Corto Frente al arma Como te comento Porque sinceramente Es muy, muy buena No hay mucho que decir La verdad Como te comento Es la primera Y última vez Que la van a ver En mi canal Así que Disfrútenla mucho Disfrútenla Y veanla Porque será la última vez Ok Ganaron Le ganaron Estos dos Está a punto De acabarse la partida Soltamos el bomber Vamos a ver Que alcanzamos a hacer Me van a dar por aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero rápido No Lo siguiente No me digas Que se me va De verdad Tenía mucho Que no me pasaba Esto Sinceramente He de decir Que a raíz De la última actualización Me ha estado pasando Bastante Pero bueno Que te voy a decir La verdad es que Las partidas estuvieron Bastante bien Mira ni siquiera Game Love quiere Que yo utilice el arma Ni siquiera el juego Porque hasta cuando La estoy utilizando Me saca Ok No importa La verdad es que Sinceramente Prefiero la versión Pro Encima de la versión Normal No La versión normal Es mejor que la versión Pro Eso está claro Pero yo Pero yo de todo corazón Les diría Que se obstuvieran De utilizar esta arma Debido a que Le quita bastante Pues Digamos que Esta chispa Al juego La verdad es que Hace muy muy sencillo Utilizarla Y la verdad es que A mi En lo personal No me gusta utilizarla Y me molesta Cuando alguien más La utiliza Hoy me puse del otro lado Pero pues Era la última vez No Yo me gustaría Obviamente Que me dejaras En el área de comentarios Tu opinión Como pregunta del día Que es lo que tu opinas De esta arma Que te parece Si te gusta Si no te gusta Y el por qué Por supuesto Vamos a hacer un pequeño debate Aquí en el área de comentarios Que yo sé que esto Se va a poner bueno Por el arma De la que estamos hablando ¿Verdad? Entonces bien Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Ya que eso me hace saber Que el video te gustó O no Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Recuerda que Si te suscribes a este canal Van a quitar la SLS 3 De Modern Combat 5 Permanentemente Recuerda compartir el video Con tus amigos Con todos tus conocidos Ya que eso nos ayuda Muchísimo a seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video Recuerda que te gustó I feel the waves of the change Respect on everything we know How do you stand out from the infinite The rate of gold Gracias por ver el video.